¿Ya para qué? Perú ha sido eliminado otra vez. Y muy rápido, por cierto, con siete fechas más por jugar en las eliminatorias más fáciles de la historia, el seleccionado peruano se despide tempranamente de la cita mundialista. Este Perú juega nada. Es imposible ver a estos muchachos intentarlo y sentir frustración porque no hay más. No damos para más. El pasado viernes no pudimos y empatamos ante el peor Chile de la historia. ¡No jodan pues! La selección de Gareca no le gana a nadie y ha sido capaz de sacar un empate en Lima. Que peor aún, los sureños tuvieron serias chances de llevarse un triunfo. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque son malos. Nos trajeron a Vidal, el rey de los escándalos. Y nosotros convocamos a José Paolo Guerrero González. Tú Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo. Que ya con sus cuatro cheques encima, no pudo ayudarnos mucho. Se me partía el alma ver cómo Paolo se quejaba y se dejaba caer al inicio del encuentro en busca de un penal que no existió. Y cómo, cómo Paolo falló la ocasión más clara de gol al estilo del Cóndor Mendoza. Paolo quiere, pero lastimosamente ya no puede salvarnos. Ya no puede chocar y dejar defensas en el suelo. Paolo ya no es más nuestro goleador. Y si no es Paolo, ¿quién? No hay otro, no tenemos otro delantero, no tenemos otra alternativa. Valera, vale gol, mucho coraje, mucha entrega, corre a todas. Pero la falta de calidad internacional se nota, y se nota demasiado. Perú no le hace gol a nadie. Aquí solo hemos anotado tres goles en las clasificatorias y ninguno, ninguno crack ha sido obra de un hombre de ataque peruano. Nula producción ofensiva del cuadro de Fossati, que se le van los años y no puede dar su brazo a torcer. Entercándose en un sistema que no funciona para la selección, y empecinándose en no llamar a jugadores que, carajo, necesitamos, profe. En el video anterior pedí la convocatoria de Aquino, pero ni por error él no nos se plantea llamarlo. No vimos absolutamente nada en el Monumental. Que otra vez fue la hinchada quien no defraudó, e hizo lo imposible para cruzar toda la capital con calles y avenidas cerradas por la tontería de la PEC, y se dio un tiempito para ir a alentar a la Blanquirroja. Pero una vez más, Perú decepcionó, y acabó con la ilusión de millones de hinchas, que ya no se cree el cuento de que matemáticamente es posible, jodanse, jodanse con las matemáticas. Miren un solo partido de la selección y no hay, no hay manera de competir. Si nos aferrábamos a la idea estúpida de, defendemos bien, el viernes ni eso hicimos. Araujo estaba desencajado como líbero, y se notó la ausencia de Zambrano, y se notó más que sin él no tenemos otra defensa de jerarquía. Perrofo aparte, para aquel chico danés que viene todas las fechas con ganas de ganarse un nombre. El chico sueña jugar un mundial, pero así es muy difícil. Lo hemos visto barrerse, y entregar todo en cada pelota es conmovedor. El muchacho no lo quería nadie, nadie, acuérdense. Reynoso lo dejaba fuera de la lista y lo mandaba a tomarse fotos. Y Fossati, ay Fossati, dijo que él no convocaba a jugadores por tener un club de fans. Y Sone, Oliver Sone, sí, el Colorado de Dinamarca fue el mejor de la cancha. Es cierto, no es un cohete por la banda, no está jugando en su posición habitual, pero tiene una sola cosa que nos falta, fundamentos. Escuchen bien, fundamentos del fútbol bien aprendidos. Para, mira y toca, habilita y cumple a cabalidad las indicaciones tácticas. Cuando es necesario, toquen primera. Y eso es lo que nos falta y no tenemos. Este, sin duda, ha sido el peor partido de Perú en las clasificatorias. Y sentenciados, junto a nuestro compadre, nos quedará resignarnos a ver el Mundial Gringo por TV. Junto a Chile, que sigue viviendo el recuerdo de su generación dorada y parece no darse cuenta que están más perdidos que nosotros en el mundo. Estuve sacando cuentas, crack, y para el Mundial del Centenario 2030, varios de estos muchachos no van a llegar. O si siguen en actividad, tendrían más de 35 años. Tenemos una base de jugadores que data desde el año 90 al 94 de nacimiento. Y quedarían descartados, sin hacer mucho trámite, Galece, Cáceda, Zambrano, Calens, Araujo, Cartagena, Advíncula, Trauco, Flores, Valera, Lapadula, que este sí no me da pena, porque él no llegó a jugar el Mundial de Rusia 2018 porque prefirió esperar un llamado de la selección italiana. Sí, ¿te acuerdas, crack, que el bambino nos choteó por jugar por Italia? Y luego, como no lo tuvieron en cuenta y se dieron cuenta que mi compadre era malo, decidió jugar por Perú. Es urgente que comencemos a replantear nuestro futuro, que veamos la manera de buscar bajo las piedras a chicos con cualidades que puedan comenzar un nuevo proceso y tentar una futura clasificación al Mundial 2030. Somos una selección vieja que ya ha dado todo lo que podía ofrecer. Perú no es más la selección chocolatera. Somos una lágrima de nuestra propia tragedia. Tragedia que tiene aún por agonizar siete fechas más. Y nuestra próxima masacre será ante Argentina en la Bombonera. Que para colmo, llega con la sangre en el ojo por su derrota impensada ante Paraguay. Un empate, Diosito. Un puntito. Sabemos que eso es casi imposible, ¿no? Ante la campeona del mundo y líder de las clasificatorias, sería un milagro rescatar algo en el barrio de La Boca. Oye, José, ¿pero ya lo hicimos? Sí, pero eran otros tiempos. Nuestros jugadores ya no dan para competir en estas clasificatorias con la edad que tienen. Y no es ser pesimista. Es la realidad. Perú no tiene con qué. Pero cuéntame, crack. ¿Qué jugador joven crees que podemos sumar a la selección? ¿Para qué vayas agarrando experiencia internacional? Te leo. Déjame tus nombres. Déjanos un comentario. Déjanos un like. Sabes que estamos creciendo. Esto es Sendri Gol Perú. Y no olvides suscribirte.